Exactamente vamos a escuchar al ministro de seguridad, don Ramón Sabillón, quien este día ha inaugurado las nuevas oficinas de la Tisdapol en San Pedro Sula. Estas van a funcionar exactamente en donde era la casa del Negro Lobo, quien guarda prisión en los Estados Unidos de América por su vinculación al narcotráfico. Ya en este momento el ministro de seguridad, Ramón Sabillón, se encuentra aquí para brindar una conferencia de prensa, a quien nos escuchamos en este momento. Estamos en este día dando un paso más en la modernización de la policía y estamos inaugurando esta unidad de Tisdapol, la que conoce los asuntos policíacos, disciplinarios. También en la etapa educativa, por la actual directora ha tomado una ruta en educar a los policías a fin de que conozcan cuál es la verdadera función, dimensión y alcance de lo que es esta unidad moderna como el día de hoy. Quedo a disposición de sus preguntas. Creo que sería más atimidado por los efectos de su cobertura. Señor ministro, bueno, la casa del Negro Lobo va a funcionar ahora la unidad que va a investigar a los policías. Correcto. Todas las policías del mundo son beneficiarios, se podría decir, del trabajo que hacen y eso retorna a la sociedad de esta forma, retornando que esos bienes sean destinados para las unidades que prestan el servicio a la ciudadanía. Así que esos bienes, por la política del Estado, pasan a servicio del mismo Estado, que es para abrir las puertas al ciudadano y poder tener que el policía pueda brindar servicios de calidad al ciudadano. Señor ministro, ¿están trabajando en temas de seguridad en torno a la nueva masacre que sucedió en Chamelecón? Sí, claro, estamos trabajando en eso, tenemos muy buenos días, así que pronto esperemos, en el nombre de Dios, tener ya los resultados que todos deseamos para que sea aclarado ese hecho criminal. ¿El móvil cuál sería, señor ministro, en esta masacre que ocurrió en Chamelecón? Todavía está en curso, como le repito, podemos deducir, pero mejor darlo al concreto en el futuro, datos más cercanos. Señor ministro, se habla de un nuevo grupo que estaría formándose en Colón, específicamente para liquidar a delincuentes, llamado Escuadrón de la Muerte. ¿Qué información maneja al respecto? Bueno, sé que las unidades de investigación están trabajando actualmente en ese caso. Estos grupos, bueno, ahí hay una diversidad de informaciones, pero estamos clasificando y todavía no hay nada concreto de esos grupos. Estamos trabajando sobre hechos concretos, pero también mediante hechos concretos descartan otros grupos por oposición, como usted lo pinta.